¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Luces, cámara, acción! Cinema Pilares les invita a usar el cine como un punto de encuentro y reflexión para la comunidad. Asiste a nuestras proyecciones, invita a tu familia, amigos y vecinos. Hagamos del cine una herramienta para transformar nuestras vidas y nuestra realidad. La cita es el miércoles 15 de mayo a las 2 de la tarde en Pilares, Margarita Maza de Juárez, Colonia Nueva Tezosomo, Calle Amusgos. ¡Les esperamos! Se inaugura Cinema Pilares, que es una iniciativa que se está haciendo por y para la comunidad de aquí de Escapotzalco. La gente ya está aquí, ya está adentro, el espacio está vivo, el espacio es de ustedes. Los compañeros que representan a la comunidad. Bienvenidos todos a Cinema Pilares. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! que nos prometan a venir a cuidarnos, a presentarles un poquito de vez en cuando. Invito a todos los vecinos de esta colonia y de sus alrededores a que vengan y participen con nosotros, que realmente esta experiencia de cine es maravillosa, pocas oportunidades tenemos y que más que Pilares que nos da la oportunidad de tener esta magnífica experiencia. Les invito a que conozcan el nuevo Cinema Pilares, es un espacio donde puedes escuchar al otro y también disfrutar de muy buenas películas, estoy seguro que les van a gustar demasiado y sobre todo hay una oportunidad de dialogar, platicar y conocernos entre los vecinos. Compañeras, compañeres, les hago la invitación de que asistan a los cineclubes de la Ciudad de México para que todos juntos podamos encontrar otras formas de vivir el cine y la ciudad. Gracias.